Esta vez la queja se genera en el barrio El Recreo, desde donde una habitante del sector se muestra inconforme por cómo ha recibido en las últimas horas su servicio. Con evidencia en mano llegó hasta este medio de comunicación a hacer su reclamo. Ayer a las 9 de la mañana iba a hacer el almuerzo y abro la pluma y la sorpresa que me encuentro es el agua esta, agua de panela, panela. Esta agua no sirve sino para echarse al pasto, daña la ropa, daña los filtros rapidito. ¿Quién le responde a uno por esos daños en la casa? Es más que todo la ropa blanca y el filtro, que eso se daña rapidito. Yo no hace nada, compré los repuestos y ya no me bota sino una gotica duro como tres horas para llenar una jarra de agua para meterla en la nevera. Contundente en su reclamo, esta habitante del barrio El Recreo pide conocer las razones que esta vez la obligan a recibir de esta manera el servicio de agua en su vivienda. Señor gerente de Aguas de Barranca, ¿quién le responde a uno por los daños de la ropa, los filtros y todo eso? ¿Quién le responde a uno por eso? Si se atreven a aumentarle el recibo del agua, un agua que no sirve sino va apurado para echarse al pasto porque hay que comprar agua para cocinar y agua para tomar. A las 9 de la mañana, ¿a qué hora se normalizó? No sé, porque yo puse a trabajar el tanque, yo tengo tanque y lo puse a trabajar. A las 7 de la noche fui a la vecina y le pregunté que si ya el agua se había normalizado de color, me dijo sí, pero está llegando poquita. No supe a qué hora se arregló el agua o qué no, no sé, porque yo puse a trabajar todo el día el tanque. Una situación que se repite constantemente en diferentes sectores y a lo que la empresa argumenta frente a estos casos que vio película en viejas tuberías causan dicha problemática. Sin embargo, las quejas e inconformismo muestran que los ciudadanos no entienden ni aceptan dicho argumento.